La dura historia detrás del engüesao, el vendedor de moda en Barranquilla. El vendedor de moda, a pesar de su picardía y su espontaneidad, guarda una difícil historia de vida. John Rodríguez, popularmente conocido como el engüesao, por su particular forma de vender sus plátanos, la yuca o lo que le ponga a Dios en su carretilla, como él mismo dice. El hombre de 51 años, que ha sido viral en los últimos días en la ciudad de Barranquilla, por sus pregones de mantenido o idioto a sus clientes, relató en una entrevista con un medio local un difícil episodio en su vida. Se trata del asesinato de su exesposa Rosalía Gómez Mendoza, de 51 años de edad. Crimen ocurrió en el barrio El Bosque el día de la final de Pasto Junior del 2019. Era ama de casa y tuvo ocho hijos. Según su familiar, vivía de vender productos de revistas de catálogo. La mujer recibió dos balazos en el pecho, cuando se encontraba con otras dos mujeres que resultaron heridas. Al parecer, la mujer tenía problemas de convivencia con el señalado homicida. El hombre está capturado. A mí me dicen, John, hubo una balacera acá en el bosque e hirieron a tu mujer Rosalía. Y como estábamos separados, yo dije que eso es mentira. Pero el corazón me decía algo y yo fui para allá, precisó John. Cuando llego, encuentro a mi esposa muerta en el paso del bosque, recordó el vendedor ambulante. No fueron balas perdidas, fueron por ella. Estuve muy enamorado de ella y sus hijos chévere conmigo, rememoró John. En la actualidad, el enguesado tiene un nuevo amor. Se trata de Osiris, quien es una mujer muy importante para él. La conoció precisamente vendiendo sus productos y tratándolas jocosamente de la misma forma que el resto de sus clientes, de mantenida. Es un hombre maravilloso. Nos conocemos desde hace 14 años, pero solo hasta hace un año vivimos juntos, dijo Osiris. Recuerda dejarme tu opinión en la cajita de comentarios, suscribirte y picar la campanita para que si YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta luego!